¡Ay, qué bonita es la patria mía! Quinta su sierra y su costazo, con su montaña maravillosa, llena de cantos, su corazón. Tierra chichana, caramba, qué linda eres, pisco tus playas, bonita son, y tú eres palma. Con sus naranjas, me pierdan la genia del travisillo. Purita, ver, ya baila, conoces mi tierra. De la canquilla me voy a la cita, porque yo tengo dinero que empezar, porque el cielo es guardado por estrellas. ¡Ay, qué bonita es la patria! ¡Ay, qué bonita es la patria! Los peloteros que hay en mi tierra, serán campeones y ya lo verán. Porque en el mundo son los mejores, esto no hay duda, y a mí me hablar. Con la ignorista, caramba, de las lejones, dieron la belleza y el corazón. Patria, qué gracia, y la actúa ahora, con lucha fuerte se fue mejor. Purita, ver, ya baila, ya conoces mi tierra. ¡Ay, que la canquilla me voy a la cita, porque yo tengo dinero que empezar, y ese cielo guardado por estrellas. ¡Aile, lola, aile, lola! ¡Ay, aile, 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 lola, aile, lola!